... ... ... Quien dará más precisiones al respecto de las características de esta videoconferencia será el licenciado Gustavo Pérez Villar. Como ustedes sabrán, no todos me conocen, yo hace un año que soy subsecretario, hace 25 que trabajo en el Poder Judicial y un poco me toca continuar todos estos avances de tecnología que se hicieron en los últimos 15 años en la Suprema Corte. Les quise enumerar acá cuáles son los objetivos o los lineamientos que queremos incorporar y desarrollar en todas las próximas innovaciones y todas las próximas modificaciones que hagamos al sistema Augusta al proyecto de expediente electrónico y demás, van a estar guiados por estos objetivos que yo planteé en la subsecretaría, básicamente mejorar la integración entre los sistemas, hoy avanzamos un nivel de digitalización donde es necesario que todos nuestros sistemas empiecen a hablar más fluidamente no solo dentro de la Suprema Corte o la Administración de Justicia sino también con el Ministerio Público potenciar las capacidades de búsqueda de la Corte en estos últimos 15 años generó una cantidad de información digital que es realmente mucho, somos el Poder Judicial que más datos en formato nativo electrónico tenemos en el país y más allá que tenemos aplicaciones para explotar la búsqueda y la recuperación de datos, la idea mía a través de los siguientes proyectos es incorporar y aprovechar esas funcionalidades en los sistemas de gestión. Después les voy a contar algunas iniciativas pero básicamente es empezar a sacarle el jugo a toda esta información en formato nativo digital que hemos ido generando. Eliminar cargas operativas, empezar a aportar automatización al sistema la carga operativa típica y la que más pronto quiero eliminar es la que los jueces tienen que autorizar a los usuarios para ver causas de familia y penal queremos automatizar todos esos procedimientos sin dar de baja condiciones de seguridad o sin bajar la seguridad de los sistemas pero si automatizar y mejorar tenemos proyectos para mejorar la identificación de nuestros usuarios las personas, después les voy a contar obviamente mejorar la calidad de la información acá uso una palabra que es un poco de nuestro mundo técnico, autoritativas es ir a integrar con fuentes de datos del Estado Provincial, del Estado Nacional que sean autoridades sobre los datos que tomamos el primer paso que vamos a dar en este sentido después se los voy a contar más en detalle es empezar a integrar toda la carga de personas y partes de los expedientes electrónicos con las bases de datos de RENAPER para que podamos tomar los datos directamente desde la base de datos del Ministerio del Interior de Personas de la República Argentina con eso, la idea es que no tengan que cargar datos a manos que pongan el número de documento de la persona se verifique en RENAPER en línea la identidad de la persona y pueda pasar a ser parte del sistema y es decir depurando con estas cuestiones la calidad de los datos dentro del expediente electrónico así como tenemos RENAPER también vamos a integrar con la plataforma Mi Argentina vamos a integrar con AFIP vamos a integrar con las autoridades que emiten el certificado único de discapacidad la idea es ir tomando servicios y aprovechar también la gestión digital que hay en otros organismos del Estado obviamente más allá del día a día también es un desafío para nosotros y lo queremos hacer y de eso se trata un poco la videoconferencia que vamos a tener ahora que es atender los requerimientos de innovación hoy, este último tiempo la justicia se tornó un foco de innovación tremendo para la inteligencia artificial todas estas tecnologías de procesamiento de texto generativo etcétera son ideales para nuestra función y la idea es ver cómo las capitalizamos y las podemos incorporar a nuestro proyecto y un tema que para mí no es menor es empezar en todos nuestros desarrollos de software y nuestra generación de contenido digital tener en cuenta desde el inicio desde la concepción, desde el diseño las cuestiones de inclusión y accesibilidad es por eso que una de las iniciativas que tomamos en la subsecretaría fue hacer obligatorio un curso de desarrollo inclusivo puntualmente para personas no videntes o con disminuciones visuales para que todo nuestro software integren de la mejor forma posible con lectores de pantalla y herramientas que apoyan el trabajo de personas con discapacidades ¿Qué es lo que van a empezar a ver en la próxima versión del sistema de gestión de expedientes este año? Primero, un primer nivel de integración en la carga de personas y de partes en el sistema Augusta con RENAPER o sea, la idea es generar una base de datos de personas validadas y que a partir de que saquemos esta nueva versión de Augusta todos ustedes empiecen a trabajar y a tomar los datos de RENAPER y a poner como parte solo en las causas los datos validados por RENAPER Esto viene de la mano de un proyecto de usuarios validados La idea es que todos aquellos usuarios externos al Poder Judicial que consumen nuestras aplicaciones lo hagan con una fuente de identidad validada Esto implica quitar la posibilidad de usuarios anónimos en la mesa de entradas virtual La idea es que todos aquellos usuarios que consuman información sensible dentro de los sistemas del Poder Judicial tengamos forma de saber quiénes son Para eso podemos integrar fuentes de autenticación externas como mi Argentina que hoy tiene una base de datos de 18 millones de ciudadanos con identidad validada presencialmente la base de datos de AFIP un trámite propio de la corte para valer la identidad con el token o con una integración con RENAPER con cámara web estamos trabajando en ese desarrollo que seguramente lo publiquemos y lo pongamos disponible después de la feria ¿Qué nos va a permitir esto? Que una persona que viene a consultar la MEV con la identidad debidamente validada nosotros seamos quienes le demos las causas en las que son parte y que no nos tengan que preguntar cuáles son queremos invertir desde la tecnología el tema de la gestión y el acceso a la información y tratar de darle una capa de inteligencia sin resignar seguridad darle una capa de inteligencia a nuestros sistemas siendo nosotros quienes le damos la información a los ciudadanos y no ellos quienes nos pregunten qué causas tienen parece un tema menor pero desde el punto de vista de la tecnología y la gestión y el gobierno de los datos es un cambio grande y es un cambio estructural también estamos lo que les contaba de explotar la información que tenemos en formato digital la próxima versión de Augusta y la nueva mesa de entradas virtual que vamos a comenzar a desarrollar en breve va a tener la posibilidad de recuperar causas en función de los textos completos de las sentencias y resoluciones digitales entonces no solo van a poder buscar las causas en sus juzgados por la carátula el número y los datos que usan hoy sino que van a también poder hacerlo por el texto completo por datos de texto completo de sentencias y resoluciones en la causa lo mismo la posibilidad en esta línea de automatización la posibilidad de definir usuarios temporales y hacer un montón de tareas que la Augusta empieza a hacer automáticamente montones de cuestiones respecto de configuraciones en feria etcétera que hoy llevan una carga operativa muy alta y muy costosa para el poder judicial la posibilidad de generar citas una de las cosas que queremos cambiar y ya tenemos una primera versión es permitir una forma más rica más rica de generar citas dentro a trámites de la misma causa hoy todos referencian los trámites cuando despachan con la fecha del trámite del proveído anterior la idea es que ahora se pueda a nivel de párrafo citar datos de otro trámite de la misma causa entonces en vez de tener que decir el trámite de tal fecha van a poder abrir ese trámite seleccionar un párrafo e incorporarlo como una cita al documento electrónico que estén convencionando y la visualización de esas citas se va a extender no solo a la Augusta sino a la mesa de entradas virtual portal de notificaciones etcétera un poco también la idea esta de empezar a vincular los sistemas y que todo nuestro ecosistema de expediente electrónico que son muchas aplicaciones se vea y se exponga como un todo voy rápido porque quiero aprovechar para que aprovechen el panel de la videoconferencia también estamos nosotros somos muy fuertes tenemos un documento electrónico que es súper robusto y estamos mejorándolo todavía esto es un tema estrictamente técnico pero nosotros hoy tenemos un montón de integraciones algo que yo estoy impulsando mucho es la integración electrónica entre organismos del Estado entre poderes judiciales y que se vinculen entre sí nuestro documento electrónico con el que ustedes trabajan y generan todos los días es muy potente porque es una estructura de datos y permite que un documento firmado por un juez sea intercambiado electrónicamente por dos sistemas ahora le estamos incorporando más información adentro del documento electrónico por ejemplo para que un documento electrónico pueda transportar estructuras de datos y con eso nos vamos a parar arriba de eso para mejorar muchísimo la integración entre Augusta y Simp que somos conscientes que es una integración que le falta una vuelta de tuerca y que está generando hoy problemas con el nivel de digitalización que tenemos hoy estamos largando en prueba a un grupo de relatores de la corte hicimos de vuelta el algoritmo de búsqueda de Juba y bueno están empezando a probar y cambiamos la forma de acceder a los datos para obtener mejores resultados y mejor información es el mismo Juba de Simp pero los mismos datos pero cambiamos y reprogramamos la forma de buscar datos lo hicimos también con el digesto de la corte en la presidencia de la doctora Cogan lo publicamos hace unos meses hicimos lo mismo con el digesto ahora lo estamos haciendo con Juba y esto es lo que les contaba de las integraciones digitales que estamos fomentando que estamos impulsando y que ya estamos llevando adelante la primera integración la más fuerte y la más importante con RENAPERN porque todo lo que sea gestión de personas dentro de los sistemas de la corte queremos que la fuente original del dato sea la base de la Torrena Per estamos trabajando en circuitos de denuncias por cuestiones de violencia familiar y violencia de género con el Ministerio de Seguridad y el Foro de Familia una integración directamente del sistema de toma de denuncias con el sistema Augusta estamos trabajando en el Colegio de Abogados una integración también nativa y 100% digital para un nuevo sistema de defensores y asesores ad hoc estamos empezando a dar los primeros pasos para integrar con la red interoperar la red interoperar es un sistema de intercambio de documentos electrónicos que tiene el gobierno de la República Argentina y de los documentos electrónicos a los que uno puede acceder interoperando en esa red uno de ellos si es el que nos interesa es el certificado único de discapacidad lo que queremos es que cuando alguna de las partes sea cargada en el sistema tenga un certificado único de discapacidad que el sistema de gestión de la Augusta pueda generar una distinción para que sepan que hay una persona vulnerable un grupo de riesgo incorporado en esa causa queremos avanzar de hecho está en desarrollo por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires un servicio que nos va a permitir crear cuentas en tiempo real desde Augusta entonces como parte del proceso de creación de la causa se va a abrir en línea y en tiempo real la cuenta judicial asociada y va a quedar vinculado estrictamente el CBU con el número de causa algo que no tenemos hoy y es importante y en línea con los objetivos que les planteé al principio en medida que nosotros vayamos conociendo con la identidad fiacente de los usuarios internos y externos que consumen la información les vamos a poder dar acceso por ejemplo a saldos a movimientos y un montón de datos que hoy no les podemos dar acceso porque básicamente no sabemos del todo bien quién puede ver qué cosa porque no está estrictamente relacionado entonces la idea es empezar a afinar un poco el lápiz en todo lo que es interacción de sistemas y acceso a la información el nivel de digitalización es muy elevado es muy alto y entendemos que tenemos que mejorar la forma de acceder a la información lo mismo la plataforma bueno la interfaz SINPA-Augusta tenemos desde unas pocas semanas después de que yo asumí como subsecretario una mesa de trabajo técnica conjunta con la subsecretaría de tecnología informática del ministerio público y elaboramos un documento de trabajo conjunto para mejorar la integración SINPA-Augusta puntualmente el objetivo es evitar las autorizaciones manuales tanto del lado del Augusta como del lado del SINPA para acceder a los datos esto sabemos que es un problema en el fuero penal sobre todo en las etapas previas a que la causa sea elevada a juicio sabemos que hay problemas para acceder a la información arriba de esta integración se van a subir la elevación a juicio de la IPP electrónica amparos y un montón de circuitos de intercambio de información que no están del todo bien aceitados la idea de vuelta el precepto es el mismo no es eliminar el acceso sino es hacer que los sistemas lo gestionen inteligentemente y que no haya que darlo a mano lo que les contaba hoy de la plataforma Autenticar es otra plataforma abierta de autenticación que nos permite integrar con AFIP con ANSES con Mi Argentina y un montón de fuentes donde personas fueron y hicieron su trámite presencial para valer la identidad y la última integración que estamos fomentando y que por otro lado es un proyecto de la subsecretaría de tecnología informática y de la corte es el bus federal de justicia no está muy difundido todavía pero hace dos semanas se modificó el protocolo de oficios de intercambio de oficios interjurisdiccionales para incorporar como obligatorio el proyecto de la justicia básicamente es un modelo de integración electrónica que va a permitir en una primera instancia que todos los poderes judiciales intercambien los oficios de la ley 2272 entre sí siempre integraciones 100% digitales y con documentos electrónicos nativos digitales que es lo que diferencia nuestro poder judicial tal vez de la gran mayoría de los otros organismos del estado que van avanzando en sus procesos de digitalización antes de pasar a la videoconferencia les cuento cuáles son los nuevos desarrollos que van a ocupar casi todo este año y parte del año que viene algunos van a estar sobre el año que viene otros los vamos a ir largando a medida que vayamos avanzando básicamente vamos a arrancar después de la feria con una nueva mesa de entradas virtual que tenga todos estos pilares y todos estos objetivos que les conté en su diseño estamos trabajando en una gestión de nómina y una gestión de turnos judiciales y por qué puse la palabra integral entre paréntesis porque es información que ya tenemos en el poder judicial pero ahora tenemos embebida o integrada al proceso electrónico lo que queremos es hacer que los sistemas de gestión de nómina gestión de turnos sean inteligentes sean parte del proceso de expediente electrónico empezar a vincular el expediente electrónico con las bases de datos de gestión del poder judicial y poder empezar a tomar decisiones en función de si un organismo está de turno o no está de turno un montón de cuestiones que hoy no tenemos del todo bien resueltas la idea es empezar a integrar todo el flujo de información de los sistemas de la corte en medida que corresponda con el sistema de expediente electrónico un proyecto para la gestión de audiencias con Teams como ustedes saben y vivieron en pandemia nos encontramos con un sistema de toma de audiencias que estaba asociado a la sala de audiencias que era el sistema así se lo seguramente todos lo usaron y de un día para otro hubo que dejar de usarlo nos migramos a Teams y ganamos en un montón de cosas porque sirvió para seguir funcionando sin presencialidad pero nos generó problemas para gobernar todas estas audiencias hay un proyecto ya va a ser licitado un proyecto que es un desarrollo que embebe Teams dentro del flujo del expediente electrónico de Augusta la idea es que la audiencia lo que hoy ustedes preparan como una reunión de Teams que esa audiencia se prepare desde Augusta se tome por Teams esa sala Teams la estamos dividiendo con una disposición de salas para que dentro del mismo Teams el juez pueda disponer a donde poner a cada quien y quien se puede vincular con quien hoy la tecnología un poco lo que nos van a hablar cuando yo termine hoy Teams por ejemplo cuando toma una audiencia la desgraba en tiempo real en el idioma que ustedes quieran y esa desgrabación en tiempo real ya la pueden poner en el expediente hace las veces de acta pero la pueden poner en el expediente con absolutamente todo lo que se dice con la audiencia y la idea es embeber eso o integrar eso lo más nativo posible al expediente electrónico y gestionar todo el ciclo de vida que se cree la audiencia se tome y cuando se finaliza que todos esos datos en formato digital vayan de vuelta al expediente que ustedes usen a Augusta para todo y que no tengan que estar usando diferentes herramientas y lo mismo vamos a iniciar un proceso después de la feria también para gestionar el tramo de las famosas cédulas papeltrónicas el tramo papel de las cédulas electrónicas la idea también es gestionarlo e incorporar el traqueo y el seguimiento de esas cédulas y mandamientos también al portal de notificaciones y al sistema Augusta el último que les comenté el de innovación son esos proyectos que por ahí uno le gustaría dedicarle tiempo pero el día a día hace imposible que uno dedique recursos 100% a estos proyectos de innovación por eso nos apoyamos de la subsecretaría con grupos que son más que están más dedicados a este tema en ello es el proyecto Experticia que es un proyecto que va a complementar a Augusta lo estamos trabajando con un grupo de desarrollo y de investigación de la Universidad de La Matanza que se armó exclusivamente para este desarrollo es un proyecto de la universidad que nosotros nos asociamos a ellos y ahora están haciendo el desarrollo para integrarlo a Augusta la idea es que el juez o una mesa de especialistas en un determinado fuero pueda modelar los procesos y que dinámicamente esos procesos puedan cambiar y la Augusta pueda ejecutar acciones o tomar decisiones en función del modelo de proceso que se arme y el último el más moderno y el que seguramente ahora les van a contar es la incorporación de un agente un Power Virtual Agent basado en GPT-4 que es este último algoritmo de inteligencia artificial que está tan en boga estamos haciendo un experimento que es tomar la tecnología de GPT-4 y hacerle un entrenamiento con todo nuestro con el digesto con la base de datos que tenemos de Juba y con el registro electrónico de sentencias y resoluciones y ver qué resulta de eso es un proceso largo hoy tenemos un agente funcionando que fue entrenado con todo el contenido del sitio y la corte obviamente es un prototipo todavía no lo podemos mostrar pero uno se pone a chatear con un bot y le pregunta cosas que están en el sitio y él lo contesta pero lo contesta con los algoritmos generativos de GPT con esta sensación de estar charlando en tiempo real con otra persona les devuelve links les devuelve documentos el próximo paso es entrenar estamos exportando todos estos documentos que les cuento digesto, Juba y registro electrónico de sentencias para entrenarlo y ver cómo es esta experiencia de estos tipos de chats donde uno no busca sino que pregunta entonces la idea es ver cómo se comporta un algoritmo de este tipo entrenado puntualmente con sentencias resoluciones y documentos electrónicos de nuestro sistema de gestión es una especie de copiloto para el sistema de gestión de gestión electrónica la idea es que les ayude en su trabajo a encontrar referencias a jurisprudencia o encontrar datos de sentencias datos puntuales yo no voy a hablar más los dejo les voy a presentar quienes van a participar ahora de la charla son Miguel Blanzaco se lo voy a decir en castellano Microsoft tiene una vertical para toda Latinoamérica que es justicia y seguridad Miguel es el quien lidera esa iniciativa dentro de Microsoft y Jorge Araujo que creo que está en México Jorge es un asesor y es especialista en tecnología aplicada a la justicia así que los dejo los dejo con ellos y me ofrezco obviamente de intermediario para alguna pregunta o consulta que ustedes les quieran les quieran hacer no sé si muchas gracias bueno Jorge y Miguel bienvenidos muchas gracias y bueno los dejo bueno pues en primer lugar muchas gracias por invitarnos a Microsoft a participar en este evento como decía soy Miguel Blanzaco director de soluciones de gobierno para Latinoamérica y Caribe dentro de Microsoft Microsoft lleva trabajando en gobierno por más de 40 años y decir gobierno es un concepto muy amplio y uno y tiene se ha especializado en cuatro verticales un vertical es public finance otro vertical es smart cities otro vertical es health y el último sería justicia y seguridad pública cuando decimos que se ha especializado ¿qué significa? que tenemos recursos que ponemos recursos especializados en proyectos de justicia que tenemos incluso una nube para justicia que tenemos tenemos un ecosistema de partners que están enfocalizados en soluciones de justicia que tenemos recursos por todo el mundo ya sabéis que Microsoft es una multinacional que está en la mayoría en casi todas las regiones en muchos países donde nos focalizamos en los ministerios secretarías del mundo de la justicia y también de todos los colectivos que están integrados con la justicia y eso perdóname un poco lo que significa es que podemos replicar casos de uso y casos de éxito que se están utilizando en unas regiones traerlas a otras o desde aquí desde Argentina llevarlas a Europa o a Estados Unidos o al revés en este caso ahora le voy a dejar a Jorge que es un digital advisor que trabaja dentro de Microsoft en la vertical de justicia y seguridad pública que nos cuente un poco acerca de las tendencias y también un poco el tema que está de moda de la aplicación de la inteligencia artificial en todos los procesos de justicia muchas gracias gracias Miguel buenas tardes magistrados y funcionarios del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires un placer compartir con ustedes esta tarde el tema que vamos a hablar es un poquito alrededor de la modernización de las cortes de justicia y eso incluye por supuesto la tecnología de inteligencia artificial pero no quería hablar de esa tecnología sin ponerla en un contexto en nuestro trabajo y lo que queremos hacer en el equipo de industria mundial de Microsoft es conectar al negocio a los casos de uso a nivel de negocio con capacidades digitales es la forma de ser más efectivo y lograr más impacto positivo en el uso de la tecnología entonces permítame comenzar muy rápidamente hablando del panorama global actual y del mensaje que quiero dar está muy relacionado con lo que Gustavo acaba de presentar su director habló de una serie de proyectos que arrancan con una plataforma fundamental y esto va totalmente en línea con lo que estamos observando de modernización en las cortes se trata de construir la mesa donde podamos empezar a trabajar estas nuevas tecnologías es muy difícil trabajar estas tecnologías si no hay algunos componentes fundamentales ya establecidos el trabajo de la nube el trabajo de datos la digitización de los elementos y los documentos creo que hay un gran avance pero este es uno de los primeros mensajes que quiero dar estamos avanzando en ese sentido ahora a nivel mundial estamos observando disparadores de la transformación nunca como hoy los sistemas de justicia y les comento yo tengo 20 años trabajando alrededor del sistema de justicia particularmente nunca como hoy las cortes han estado tan interesadas en la tecnología tal vez esto se extrapola a otros elementos del gobierno pero particularmente lo estamos observando mucho tanto Miguel como yo en todas las áreas de Latinoamérica yo también estoy manejando varias cortes en los Estados Unidos y en Canadá observando este proceso ahora ¿qué está disparando? el primer elemento fundamental es que todos los que trabajamos en el sistema judicial a nivel mundial queremos cerrar esta brecha esta gran brecha judicial del proyecto de justicia mundial nos hace referencia es que se hace muy difícil con las herramientas actuales abordar la acumulación de casos y esta brecha digital se expande al final el trabajo de ustedes como magistrados y funcionarios al igual que todos sus colegas en el mundo es tratar de impartir la justicia y servir como elemento de democracia y de gobierno de excelencia entonces este es uno de los elementos que estamos viendo tengo varios ejemplos las cortes de Nueva York se ahogaron luego del COVID con casos entre los inquilinos y los propietarios y no hubo forma de responder estamos trabajando en modernización de los sistemas de casos para que eso pueda ocurrir el segundo elemento es la falta de herramientas modernas eficientes para el personal judicial esto es una generalidad yo creo particularmente que en el caso del del poder judicial en la provincia de Buenos Aires están por encima de la veraje en esto esto fue un un survey que hicimos en el año 22 con el National Center for State Courts y encontramos que los usuarios ustedes los funcionarios y los magistrados tenían alta frustración esto estuvo muy concentrado en los Estados Unidos lo voy a decir aunque podemos extrapolarlo para otros elementos del mundo encontramos las herramientas con las que estaban usando no les permitían realmente atender de forma efectiva las necesidades judiciales el siguiente es algo más empírico por eso no les estoy colocando aquí alguna pero lo hemos colectado de conversaciones directamente es la experiencia digital desconectada y aislada la experiencia de los ciudadanos la experiencia de al final a quienes servimos y cuando nos ponemos del lado de ellos y esto es importante encontramos desconexión y aislamiento no hay fluidez en la forma en que servimos el proceso judicial desde el simple hecho de hacer el filing o la incorporación de casos ¿verdad? hasta los diferentes procesos incluso la comunicación entre ustedes el sistema judicial y el ciudadano tiene sus problemas y esto ya empiezo a darle a algunas de las áreas en las cuales estos elementos de inteligencia artificial y generativo pudieran resolver muchos problemas imagínense ustedes la posibilidad de que a nuestros ciudadanos le hablemos no en el lenguaje judicial pesado engolado necesario pero requerido pero que no es lo que usamos los ciudadanos comunes que usemos estas herramientas de inteligencia generativa para hablarle al ciudadano en su lenguaje común entonces ya empezamos a ver cómo podemos transformar y acercar más la justicia al ciudadano finalmente es en el mundo empieza a verse el sistema judicial que sabemos es parte de un gran ecosistema empieza a verse esa integración ¿por qué? porque los sistemas digitales y judiciales permiten nos permiten ahora la combinación de todo la ruta completa de eventos que llevan en el caso criminal desde la policía en el caso familiar con las múltiples agencias ¿verdad? que envuelven a los casos complejos de familia o juveniles entonces la comunicación liderada por el sistema de justicia es una de las áreas que estamos viendo permítame terminar esta parte del panorama hablándoles de que estamos observando las áreas de iniciativas primarias ante estos problemas en sus colegas a nivel mundial y seguramente lo están identificando en la provincia de Buenos Aires la primera la necesidad y apuntándose a crear un modelo de trabajo más colaborativo una experiencia judicial fluida y conectada entre todos los recursos del área judicial minimizando el brinco entre diferentes sistemas ¿verdad? sino viendo los procesos desde el lado del magistrado desde el lado del ciudadano y combinándolos para que esto sea una experiencia fluida y conectada que hablamos el siguiente es un enfoque centrado en las personas en el National Center for State Court estamos hablando yo tengo la suerte de colaborar con ellos en algunos de los trabajos que se están haciendo en los Estados Unidos se está hablando por mucho tiempo de la justicia centrada en el ciudadano y lo que estamos viendo es que hoy en día realmente tenemos las tecnologías para empezar a hablar de acercar y ver la experiencia judicial desde el lado del ciudadano creo que ya conversamos un poco de eso la reingeniería de procesos es el siguiente modelo donde es importantísimo para lograr la incorporación efectiva de elementos como inteligencia artificial fíjense que no quiero poner aquí inteligencia artificial sino inteligencia en general porque hay muchos grados de elementos la inteligencia artificial generativa es uno de ellos pero sin la reconstrucción de modelos adaptándolos a estos nuevos y el tema de manejo del cambio es imposible la inclusión de estas nuevas tecnologías la última de las tendencias es la necesidad de un modelo híbrido digital unificado la pandemia si como bien dijo Gustavo en el caso de la provincia de Buenos Aires se utilizó Teams para atender una emergencia eso fue lo que ocurrió pero eso nos abrió los ojos a algo diferente lo que estamos viendo ahora es que las audiencias necesitan su propio sistema las audiencias es un proceso único no importa que sea híbrido remoto local y la evolución que estamos viendo es la de proveer a un sistema de audiencia integral que se comunique con el back office con un sistema moderno de casos como el que están promoviendo en Buenos Aires de forma que eso que comenzó como un paliativo en la industria está evolucionando rápidamente como un gran sistema de apoyo a las audiencias y eso va a servir definitivamente a los magistrados porque va a permitir eso que Gustavo mencionaba la conexión entre los sistemas que dan vista al funcionario al ciudadano y los sistemas de back office que llamamos perfecto ahora ante esto ¿cuáles son las oportunidades de innovación? las oportunidades de innovación que estamos viendo en el caso de Microsoft en el caso de nuestra visión tiene cuatro grandes pilares estamos viendo la innovación ocurriendo primero que nada como una respuesta al tema de audiencias híbridas y como ya comenté más allá de audiencias híbridas audiencias integrales un sistema de audiencia que permita atender a cualquier formato presencial no presencial y totalmente integrado al 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 sistema de apoyo de gestión de casos hay algunos elementos que quisiera hacer mención es la mimificar o sea emular emular los procesos lo más parecido a la audiencia en vivo en el sistema que estamos proponiendo que en este momento un sistema conceptual no quiero hablar de productos particularmente sino hablar de la tecnología en general el siguiente elemento es la incorporación a los sistemas de casos de funcionalidades que le agreguen capacidades de inteligencia el primero búsqueda la búsqueda inteligente búsqueda que permita por ejemplo creo de nuevo que Gustavo hizo un ejemplo excelente ya están haciendo un piloto ustedes en la provincia de Buenos Aires búsqueda con lenguaje natural usando el lenguaje típico que usamos en las cortes y para eso entrenamos o reentrenamos es la palabra correcta reentrenamos a los modelos con datos que vienen de ustedes ¿por qué? porque las cortes tienen una gran información una gran cantidad de información colectada por muchos años si nosotros podemos inyectar esa información en los modelos genéricos que tenemos el resultado son sistemas que van más dirigidos a la función de ustedes en la magistratura algunos ejemplos de eso son el primero la búsqueda las búsquedas inteligentes pero hay otros elementos correlación de casos estamos en algunas cortes estamos incluyendo inclusive haciendo correlación de jurisprudencia para ayudar al análisis judicial de una forma más rápida y más eficiente el tercer pilar del que quiero hablar es por supuesto el tema de analítica y automatización el cual es vital ustedes de nuevo han avanzado muchísimo en esto pero con la incorporación de inteligencia artificial podemos llevar esto al próximo nivel la analítica y automatización como ustedes bien saben depende de la cantidad de datos y vuelvo al hecho de que el recurso más importante que tiene la corte es la riqueza de los datos los datos judiciales que se han adquirido por muchos años finalmente la oportunidad de innovación tiene que ver con el pilar que hablé de comunicar de comunicar el ecosistema completo del nivel judicial la interoperabilidad judicial nosotros estamos encontrando que muchos cuellos de botella no están en el sistema judicial como tal están en la interoperabilidad con los diferentes actores que apoyan o se nutren del sistema judicial el caso criminal va desde el sistema policía con el sistema de justicia como tal fiscalía llegando inclusive al tema de retenciones correcciones etcétera y en el caso de familia ya nombramos es sumamente complejo el tema de salud y los diferentes tanto organizaciones sin fines de lucro como organizaciones gubernamentales que tienen arte y parte en el sistema judicial en estos elementos proveerle de una herramienta de interoperabilidad es algo que estamos viendo como una gran oportunidad en el sistema de las Cortes quiero pararme aquí esta lámina que tengo la utilizamos como un abreboca porque queremos hablar un poquito de los potenciales casos de uso que estamos viendo en estas tempranas en este temprano estadio de la inteligencia artificial en las Cortes ya estamos identificando algunos casos prácticos y quiero pararme un poco para recordarle a todos los magistrados que si inteligencia artificial todos sabemos en las redes sociales hay mucha hipérbole hay muchos comentarios yo creo que lo más sano es la forma seria y digamos profesional en que se está abordando en el sistema judicial en Buenos Aires es hacer pilotos probar entender de que estamos hablando Gustavo mencionó una palabra copiloto se ha oído mucho en las redes sociales que esto va a sustituir abogados que esto va a sustituir jueces nosotros llamamos a esta tecnología copiloto y creo que es la mejor forma de verlo no es el piloto no es el que va a navegar el avión es el copiloto el que le va a dar toda la instrumentación de la forma que hoy en día lo hacen estos aviones pues gigantes que no pudieran volarse sin sistemas de información basados en inteligencia artificial esto mismo va a ocurrir con el trabajo de los magistrados y funcionarios cuando inyectemos en cada uno de estos casos de uso vamos muy rápidamente a pasar por alguno de ellos asistente judicial digital supongamos que estamos trabajando nosotros llamamos en Estados Unidos el clerk of the courts ¿verdad? está trabajando en poner caso los motions las diferentes las diferentes mociones de uso durante la vida judicial imagínese que pudiéramos contar con una herramienta que nos coloque eso en el lenguaje que usamos en la provincia de Buenos Aires para redactar nuestros documentos judiciales y que pudiéramos hacer eso a una velocidad en la cual nunca sin perder el control sin perder el control de estos documentos que tuviéramos un asistente a cada uno de nosotros ayudándonos a armar esto más rápido lo que hemos encontrado en los pilotos que hemos hecho es que estamos aumentando eficiencias en términos de varios cientos porcentuales 200 inclusive hasta 300% de eficiencia en el trabajo de los magistrados hay otros temas más sutiles y que trabajamos también con artificial intelligence por ejemplo la detección de precisión en testimonios correlación haciendo correlación usando evidencia digital como base es posible inclusive llegar a tener algunas a mejorar eficiencias y efectividad en alguno de los procesos detección de similitud de casos va en el mismo sentido en este caso es para el caso completo imagínense que ustedes como magistrados tengan la capacidad rápida de encontrar estos parámetros similitudes entre estos diferentes casos usando un lenguaje natural y estos de nuevo son casos de uso que estamos viviendo ya en muchos en estado de prueba de concepto a mí particularmente me llama mucho la atención el asistente inteligente de casos donde ayuda de nuevo a encontrar eficiencias en los sistemas de manejo de casos y creo que en el caso de la provincia de Buenos Aires también tienen un par de proyectos apuntando hacia este sentido ahora esto es una brevoca esto es para de ninguna forma intenta ser completo y la razón es que todas las semanas todos los meses encontramos nuevos casos de uso que no son encontrados necesariamente por Microsoft ni por las tecnológicas son encontrados por ustedes y la invitación es a trabajar en equipo en el caso de Microsoft estamos a la orden por supuesto para trabajar con la magistratura y con el poder judicial con algunos procesos de innovación de estrategia de innovación para encontrar esos nuevos casos de uso y una vez encontrado el caso de uso pues se trata de llevarlo a su capacidad digital probarlo y ver qué tan efectivo es en un proceso de generación de innovación voy tengo un par de láminas más sobre audiencias híbridas aquí el mensaje que quiero dar yo entiendo que ustedes han conversado un poco del tema de audiencias virtuales quiero nada más reiterar en el mensaje de que nuestra visión de las audiencias híbridas es no es es una visión integral no es un sistema adicional no lo estamos viendo de esa forma por lo menos desde el punto de vista conceptual creemos que en los próximos tres o cuatro años los sistemas de audiencia van a ser esos sistemas de audiencia únicos y van a van a permitirles manejar y gestionar cualquier tipo y cualquier modelo de audiencia en sala en formato virtual en formato en línea y en formato híbrido para lograrlo estamos trabajando nosotros y muchos parceros muchos muchos partners en en agregar los casos de uso y los y los y las sutilezas que tenemos en las audiencias no es un trabajo pequeño pero hemos avanzado ya tenemos más de 18 meses trabajando con con algunos partners logrando resultados espectaculares que en en algunas cortes por ejemplo en el en el medio oriente y en Estados Unidos tenemos ejemplos ya directos en Estados Unidos en este caso el 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 grant quien trabajó un piloto muy efectivo con uno de nuestros de nuestras soluciones ahora esto es nada más para volver a hablar sobre la evolución cómo es que ocurría antes este y cómo la audiencia virtual y cómo va a estar evolucionando con estos casos de uso excelente la el siguiente la siguiente área tecnológica es la la necesidad de gestión inteligente de casos judiciales y esto se refiere de nuevo a la inyección de artificial intelligence vamos a hablar de tres casos tres casos de uso muy sencillos para que y con esto tal vez concluyo la el componente nuestro es el primero es tribunales conectados tribunales conectados con el ciudadano a través de portales públicos registros formularios donde el ciudadano pueda conversar conversar con los elementos de la corte en un lenguaje que le permita acceder más rápidamente pero también hay otros ejemplos que van en esa lucha para disminuir el gap de la brecha digital tengo algunos ejemplos por ejemplo en la corte de nueva york nuevamente una corte como pueden imaginar bien complicada este se hizo alianzas con organizaciones sin fines de lucro permitiéndole estableciéndole plataformas para que ellos pudieran acceder a los datos y hacer ingestión rápida cerrando la brecha digital entonces tribunales conectados es una de la primera áreas en donde la inyección de inteligencia en los casos judiciales tiene directo incidencia segunda área optimización de operaciones estamos hablando directamente de la evolución en el número de casos y irremediablemente el hecho de que no tenemos los recursos que requerimos en las cortes y esto se repite una y otra vez a nivel mundial ustedes se identifican probablemente en la provincia no es un caso único eso pone la presión en el equipo de IT en el equipo tecnológico en encontrar esas optimizaciones nosotros creemos que va a haber un lo que llamamos un leak frog va a haber un brinco cuántico en eficiencia cuando incorporemos a las operaciones el día a día elementos de inteligencia artificial hemos dado algunos ejemplos por ejemplo buscadores inteligentes correlacionadores y otros elementos que nos van a permitir acelerar los procesos internos de la corte y el tercero obviamente va dirigido directamente al funcionario a su día a día y yo quiero dejarles con un pequeño símil que ocurrió en los años 70 cuando salió la calculadora electrónica y hubo mucho rechazo a la tecnología se decía que los ingenieros iban a dejar de pensar que iban a ser reemplazados por estas calculadoras y eso no fue lo que ocurrió la calculadora ayudó a los ingenieros a que en los años 70 y 80 tuviéramos años dorados de ingeniería porque lo que reemplazó fue el trabajo más clerical más mundano y nosotros esa es la forma como vemos la incorporación de la inteligencia artificial una forma ética una forma humana donde la inteligencia artificial los ayude a ustedes como magistrados y funcionarios de la corte en su día a día para una toma más efectiva y para unos procesos más eficientes muchas gracias jorge muchísimas gracias muy bueno y les agradezco mucho la participación gracias